Las quejas de afiliados no cesan en el Hospital del Seguro de Puerto Viejo. La suspensión de citas médicas sin previo aviso son el pan de cada día en esta casa de salud. Es ginecología, pero ella dice que está enferma. ¿No le llamaron para avisarle? Ayer me llamaron que sí que la cita estaba. Vengo hoy día, me entrego un papel que no, que es para el 10. ¿Para el 10 de enero? Sí. ¿Y qué dolencias tiene usted? Yo soy operada del descenso de vejiga, pero yo no puedo andar. Me han mandado tres meses a estar acostada. Solo andar por ahí un ratito y volverme a acostar. ¿Y de dónde viene usted? De Santana. He hecho sacrificio de venir hoy día a fletar carro para poder venir acá. Por la medicina que no tengo, no hay ni un turno extra siquiera me quieren dar. Por medicina general, por lo menos para el medicamento. Que no, que no hay, que no pueden ayudar. Entonces no es posible. Sobre estos inconvenientes, el director administrativo del hospital, Benjul Rodríguez, explicó que son casos justificables el porqué de la suspensión de las citas programadas. Hay casos fortuitos que se presentan, como el hecho de que el paciente viene a la cita y lamentablemente el médico tuvo un problema de salud, un problema familiar, del que nadie está exento. El hospital del IES cuenta con 103 médicos, de los cuales hay dos reumatólogos y cuatro traumatólogos. Especialidades que son las más solicitadas y que no se logran cubrir la alta demanda de pacientes. Cuando uno está enfermo le mandan uno, dos y tres meses y el enfermo está enfermo y si se muere antes de los tres meses. No es así. Para eso estamos pagando. Mejor recogiéramos los reales para ir a un médico particular. El administrador del hospital dijo que tomarán acciones para que no se provoquen reagendamiento de citas de manera inesperada. El tema es generar que a los especialistas o a los médicos de acá no se les dé agendamiento, lamentablemente parece que ha sucedido eso, se les ha dado agendamiento cuando ellos han estado programadas en vacaciones. Entonces lo que se está buscando ahora es que simplemente la persona que vaya a salir de vacaciones no tenga agendamiento, se les cierra la agenda en ese rato. ¿Cuál es el promedio de atención al mes de cada especialista porque es en la agenda? En consulta externa tenemos alrededor de 950 personas diarias. Si usted lo multiplica por 20 días en promedio le va a salir un poco más allá de 18.000 consultas en el mes. Sobre los insumos y medicina, dijo que están abastecidos en el 80% y a fin de mes esperan estar cubiertos el 100%.